Chorizos por todas partes, huele fatal, nos van a dejar sin blanca para varear. Algunos por afiliados o familiares, por mucho que se les pillen, siguen igual. ¡Por eso! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Nos marean con el fútbol pa' despistarnos, mientras vacían las acas con libertad! Luego vienen los recortes pa'l personal. ¡Los chorizos a la casuela hay que guisar! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Troncos del mundo! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Vairemos! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Chicos y chicas! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Vamos! Como nos organicemos van a flipar El que sepa seré listo va a cobrar Alegría y cachondeo hay que gritar Los chorizos de encima nos vamos a quitar ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡A por ello! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Todo junto! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Ya les queda poco! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Todo junto! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! 1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡1, 2, 3, 5! ¡Es lo que hay! ¡Yee-haw! ¡Yee-haw!